Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. El gobierno de Alejandro Navarro Saldaña colocó una bandera del arco iris en la mega escultura del Pípila en conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+. Desde temprana hora de este lunes y desde diferentes puntos, incluidos el primer cuadro de la ciudad, se pudo observar al Pípila luciendo la bandera del orgullo gay. Este no fue el único punto donde los colores de la comunidad resaltaron. En el corazón, que se ubica en la calle subterránea, fue adornado con listones de colores, entre otras zonas. A través de un comunicado de prensa, el gobierno municipal informó que por primera vez en la historia de la ciudad de Guanajuato, ondeó la bandera arco iris en la mega escultura, como un mensaje de respeto hacia la diversidad de todas las personas en México y en el mundo. Desde los primeros minutos de este 28 de junio, se comenzó a ondear la bandera de franjas de colores sobre un monumento de cantera rosa de 26 metros de altura que corona la ciudad en lo alto del Cerro de San Miguel. El gobierno municipal también colocó corazones del arco iris a lo largo de la zona pertonal del Centro Histórico y banderas de colores en distintos puntos de la ciudad. Este lunes, en Guanajuato, solo se confirmó un caso más de coronavirus en toda la entidad, ubicado en el municipio de León. De forma general, suman 134.125 casos acumulados, de los cuales 122.645 ya son casos recuperados. Se mantienen en investigación 686, así como 229 casos activos con posibilidad de contagiar. De acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud de Guanajuato, se mantienen en hospitalización 12 personas, de las cuales 6 encuentran en estado crítico, 4 graves y 2 estables. Cuatro guanajuatenses más perdieron la vida también a causa del virus, eran originarios 3 del municipio de Irapuato y uno más del municipio de Pénjamo, por lo cual suman 11.275 casos de defunción. Más de 30 asociaciones y organizaciones publicaron un desplegado en el que dentro de las solicitudes piden que el trasvase que promete Daragua León se cancele. Este documento, publicado en las redes sociales del Observatorio del Agua de Jalisco, va dirigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a los gobernadores, Diego Cino Rodríguez Vallejo, de Guanajuato, y Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco. En este, agradecen primero que el presidente haya mantenido la postura sobre el proyecto de respetar a los pueblos que de concretarse el proyecto quedarían inundados, de Macapulín, Acacico y Palmarejo. El documento llega a días de que tanto los gobernadores como el presidente pusieron nuevamente el tema en vigencia, pues los mandatarios buscan reunirse con él y que por fin el proyecto se destrabe, mientras que pobladores y aquellos que han defendido a los pueblos durante años reiteraron el error que sería concluir dicho proyecto. En este papel, los integrantes de todas estas asociaciones y organizaciones civiles reiteran el compromiso de participar en las mesas de análisis que se establezcan para debatir el tema, siempre y cuando sean considerados desde un inicio. En el punto 3, piden la cancelación total del trasvase que promete 24% de agua a León y 76% a los altos de Jalisco. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.